Amor Porque sin compasión rodar Amor la flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad que démonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar A ver tu vida sin ventana Mira lo lindo que está el río Se despierta en la mañana y tengo ganas De juntarte a un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin fe Tal vez de tanto usar el gris Te ciegas con el sol Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor Quedémonos aquí Amor asómate a la flor Y entiende la verdad que llaman corazón Deja el pasado acobardado en el pangal Que aquí podemos empezar A ver tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta en la mañana y tengo ganas De juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas ¡Gracias!